...de los 200 pesos que yo te presté para la inscripción. ¿Cómo sos, Parvati, que hay los 200 pesos? No me digas, Parvati. Te digo, Parvati. Sí, no soy más, Parvati. Yo te digo, Chantal, 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 Chantal. Chicas, cuidemos del grupo. No se van a poner a pelear ahora, chile. Sí, pero ¿sabes qué es lo que nos pasa a nosotras? Que estamos las tres muy solas, chicos. Muy, sí. Estamos solísimos. O sea, no que sol... O sea, estamos las tres juntas, pero yo digo solas como que estamos solas como que cada uno está solo, como en su ser. Sí, solas. Como que las tres podemos estar juntas, pero no. Pero solas, que cada una sí se entiende. Sí, ya entendí, perfecto, más o menos. Yo le he hecho adentro. ¿Saben qué podemos hacer, chicas? Estamos solas, cada una está sola. Claro, sí, yo ya lo entendí. Estás sola, pero estás con otro. Pero estás con otro, pero sola. Pero sola por adentro. Lo que podemos hacer, yo siempre quise ir, pero lo tengo como último en mi agenda porque me da un poquito decadente. Acá a la vuelta hay un bar de solos y solas. Y los miércoles hay 50% de descuentos si vas en grupo. ¡Vamos! Es una idea. No, no. ¡Dale, vamos! No, tenemos una película acá, algo así. ¿Y solas? Eso es mejor. Sí, bueno, pero una peli. Pero vamos solas a estar a compartir. Igualmente, ¿estamos las mejores amigas del mundo, las tres? Sí. ¿Podemos hacer un guau? Claro, claro. ¿Mejores amigas del mundo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!